Música Felicidades Santa Cruz por su bicentenario Felicidades a la provincia Sara por un año más de vida Felicidades a la juventud que nos acompañe Todos los portacholeños, ingeniero Rubén Quiero agradecerle por esta obra que estamos inaugurando hoy Darles las gracias, la verdad que aparte de ser un puente entre Santa Rosa y los portacholeños Va a ser para que se entienda hacia este lado el desarrollo portacholeño Porque sé las necesidades de mi gente Nadie mejor que yo para saber qué es lo que necesita Pero podemos estar tranquilos y contentos porque estamos celebrando nuestro bicentenario Con algo que nunca soñábamos Acaso 30 años atrás soñábamos que Santa Cruz iba a ser la ciudad más importante de Bolivia Y que íbamos a ser el departamento más, no solamente grande territorialmente Sino económicamente hablando Y ahora también ya en población El más importante de Bolivia Que hoy vamos a iniciar uno de los importantes Por lo que se ha esperado Estos 200 años Tener un camino asfaltado que vaya hasta Rincón Por lo menos hasta Rincón Y por eso nuestra responsabilidad De que el portachuelo Que se va a convertir En estas próximas décadas En una gran urbe Moderna Con progreso, con prosperidad ¿Verdad?